El histórico, complejo y exitoso procedimiento realizado en Brasil para separar dos gemelos siameses, que exigió siete cirugías, la última de las cuales duró 27 horas, y con la participación de un centenar de médicos, será ofrecido gratuitamente a otros niños en similares condiciones en toda América Latina. El acuerdo compromete al Instituto Estatal del Cerebro, una institución vinculada al gobierno del estado de Río de Janeiro y a la fundación Gemini Unwit, fundada en 2018 en Londres para promover este tipo de cirugías en varios países. Los gemelos Artur y Bernardo nacieron en el 2018, en el distante estado amazónico de Roraima, y desde que tienen ocho meses viven en el Instituto Estatal del Cerebro de Río de Janeiro. El primer procedimiento de separación fue realizado en noviembre del 2019, y la última y definitiva la cirugía entre el 7 y el 9 de junio pasado. Para la cirugía final los médicos se prepararon por varios meses, usando técnicas de realidad virtual en las que aprovechaban tomografías computarizadas y resonancias magnéticas, así como moldes anatómicos en tres dimensiones, con el formato del cerebro de los gemelos en el que era posible distinguir los espacios y las ramificaciones arteriales. Según la fundación, uno de cada 60.000 nacimientos resulta en gemelos siameses, y solo el 5% de estos son cráneopagos. Se calcula que 50 parejas de gemelos nacen en el mundo cada año y que de ellos solo 15 sobreviven tras un mes de vida.